Hola, buenos días. Con la novedad, con la novedad que aquí en el parque de la moto, donde está el Triplay, pues decidieron que se van a tirar la basura. ¿Cómo ven? Se van a tirar la basura. Ya desde anoche empezaron a entrar los camiones. Hasta están limpiando la entrada para que puedan entrar los camiones de basura. O sea, ahorita se siente un olor horrible, tremendo. O sea, imagínense si apenas llevan una noche, ya se siente este aroma. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar realmente con 15 días? Porque supuestamente se va a prestar el terreno por 15 días. Hay policías, la gente se va reuniendo. Porque pues, ¿cómo es posible que atrás del Triplay hay escuelas? Atrás del Triplay hay viviendas, hogares. Y pues así estemos. Esta es la nueva novedad de aquí, de la ciudad de Oaxaca. Aquí en el Triplay, en el parque del amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!